El transporte dijo que no iba a modificar la suba del transporte. Pero en otro lado de Sudamérica está Cecilia Buflet, en Paraguay, donde ayer mostrábamos que un legislador paraguayo, soy diputado, gracias, estaba proponiendo flexibilizar las normas para que lleguen los dólares de la Argentina a Paraguay. ¿Qué tal, Ceci? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nico? Sí, no solo que lo propuso, sino que lo votaron en la Cámara de Diputados y que se aprobó por unanimidad. No es una resolución que tenga una ejecución directa, pero es una resolución que lo que hace es invitar, claro, al Banco Central a flexibilizar normas, para que se pueda abrir un extranjero, pueda abrir una cuenta de manera más rápida, para que también otros sectores, no solamente el financiero, se puedan abrir una empresa en un plazo más corto, para que haya menos regulaciones para la entrada de capitales extranjeros. Y con un foco bastante específico, intentar que algo que ellos dicen, ya pasó. Nosotros ya vimos cuando los controles cambiarios y el CEPO, entre el 2011 y el 2015, trajeron un flujo de dólares argentinos a Paraguay, se fueron como muy a inversiones de clase muy alta, a inversión inmobiliaria muy top, y si ahora quieren buscar la forma en que eso drene a vivienda de clase media, o a necesidades que tiene más claramente Paraguay. Y esto es obviamente para, por ejemplo, paraguayos con residencia en la Argentina, ¿esto los ayuda, si es que tienen algún ahorro, a llevar sus dólares de vuelta a su país? Vamos a ver en qué termina esa regulación, pero probablemente tenga impacto. También acá se está hablando mucho de cómo, con la crisis de Argentina, han caído las remesas, por lo menos un 50%, las remesas de paraguayos que están viviendo y trabajando en Argentina y le mandan dinero a su familia. Esos fondos cayeron un 50%, en términos de dólares, claramente, de la mano de la devaluación. Nico y Caro, estamos con Santiago Peña, que es un ex ministro de Hacienda de aquí, de Paraguay, y queríamos aprovechar para preguntarle un poco a él cómo era la situación de la economía paraguaya y cómo veía esta idea o este potencial de un flujo de dólares argentinos. ¿Cuánto se siente hoy en Paraguay esa idea? ¿Santiago? Muy buenas noches, Cecilia. Efectivamente, Paraguay mira con mucha atención la situación económica de la Argentina y lo que puede ser el desenlace electoral en dos semanas, porque en los últimos 15 años Paraguay ha hecho un enorme avance en materia económica, un banco central independiente que hizo que la inflación baje, se mantenga muy, pero muy estable, y un crecimiento económico que le ha permitido beneficiarse de crisis regionales. Así como en el 2015 Paraguay tuvo que también hacer frente a una crisis muy importante del Brasil, eso generó mucha inversión brasileña en Paraguay, hoy estamos viendo también como una oportunidad esta situación que está viviendo Argentina de una mayor inestabilidad y que efectivamente puede generar nuevamente un flujo de inversión hacia el país. Lo hemos vivido esto en años anteriores, y bueno, yo creo que esta declaración que salió de la Cámara de Diputados hace unos días, de alguna manera reflota esta idea de cómo Paraguay puede beneficiarse de inversiones en no solamente la construcción, en la agricultura, en la ganadería, en comercios, y por supuesto también el flujo de turistas que pueden venir al Paraguay. El argentino que viene a Paraguay empezó a consultar, viene siempre, viene a partir de la crisis, viene a partir del momento electoral, digamos, ¿cómo es ese proceso, ese flujo? Mira, el flujo ha sido siempre muy fluido, ¿verdad? Paraguay tiene su mayor población fuera del Paraguay, está en la Argentina, se estima que hay más de un millón de paraguayos viviendo en la Argentina. Gran parte de esos paraguayos se fueron a finales, a comienzos de los 2000, muchos volvieron, y a partir de ahí se ha dado este flujo cada vez más importante en materia comercial. En la medida que Argentina ponía mayores controles, en su momento la exportación, trabaja la exportación de carne, hizo de que muchos ganaderos argentinos vinieran al Paraguay para producir ganadería y poder exportar desde Paraguay. Eso fue una gran influencia positiva en la mejora de la genética, el estatus sanitario. Y lo mismo pasó en la industria de la soja, ¿verdad? Del procesamiento de soja. En un momento Argentina prohibía la importación de soja en estado natural para el procesamiento en Argentina. Y lo que hizo fue de que vengan plantas a instalarse en el Paraguay. Desde el 2015 nosotros perdimos gran parte de esas inversiones con el gobierno Macri. Y hoy hay una expectativa de que si Argentina volviera a una situación similar a la que tenía antes del 2015, mucha de esa inversión que ya estuvo en Paraguay podría volver nuevamente. Nico, Caro, si tiene alguna pregunta, se la puedo transmitir a Santiago. Él está diciendo, el señor Peña, que si ganase la fórmula Fernández-Fernández, entonces él cree que ahí sí llegarían las más inversiones de dólares de Argentina a Paraguay, ¿no? Sí, exactamente. ¿Vos crees que si lo que vos estás planteando es que si la fórmula Fernández-Fernández gana, van a volver las inversiones argentinas a Paraguay? La sensación que se ve es esa, ¿verdad? Si nosotros miramos lo que fueron los años previos al inicio del gobierno de Macri, y había mucha influencia de la inversión argentina en Paraguay. Esa inversión en gran parte terminó, dejó de venir al Paraguay después del 2015. Y obviamente uno hace el paralelismo con lo que se vivió hasta el 2015 y se podría dar. De hecho, en las últimas semanas se ha hablado con mayor insistencia esta evaluación muy importante que sufrió el peso argentino. De alguna manera pone muchas dudas sobre la sostenibilidad de la macroeconomía en Argentina. Obviamente una salida mayor de capitales. ¿A dónde irían esos capitales? Y en realidad no hay muchas opciones para aquel que hoy está haciendo ganadería, agricultura en la región, y difícilmente puede ir también a Brasil o los precios en Uruguay también están muy elevados. Paraguay tiene una enorme ventaja que es una estabilidad macroeconómica consolidada y un potencial de crecimiento todavía muy pero muy importante. Paraguay, como te decía fuera de cámara, tiene una historia que es parcialmente exitosa. Ha sido muy exitoso en contener la estabilidad macroeconómica, pero todavía tiene un enorme desarrollo productivo por delante. Cuando hablamos de la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria y los servicios, en realidad todo está por hacerse y desarrollarse en Paraguay. Y lo que tiene es las condiciones, que es una inflación baja estable, un régimen tributario muy pero muy atractivo y una población eminentemente joven que lo que quiere es aprender de aquellas economías que ya se han desarrollado. Sí, bueno, mucha gente acá nos marcaba la situación de los impuestos, de que la tasa del IVA es del 10% y la tasa del impuesto a las ganancias del 10%. Ahora, también eso se refleja en un sector público también pobre en términos de lo que devuelve el sector público a la sociedad. Eso también tenemos que decirlo. Y esa es la parte donde la historia de Paraguay no ha sido exitosa. Por eso yo digo que ha sido parcialmente exitosa. Hemos sido muy efectivos en la estabilidad macroeconómica, pero hoy esa estabilidad está llegando al límite. Tenemos que avanzar en el desarrollo del capital humano. Mejoras en la educación, mejoras en la salud pública, que ha sido el gran déficit de Paraguay y que de alguna manera también se ha beneficiado de Argentina. Ese flujo migratorio de paraguayos hacia la Argentina ya han ido a buscar mejor educación y mejor atención de salud pública. Entonces, Paraguay reconoce, y es probablemente el gran desafío que tiene para los próximos años, trabajar en cómo mejorar la calidad de la educación pública y de la salud pública. Ahora, en ese planteo en el medio, digamos, los argentinos cuando buscaban otros destinos, buscaban otros países. Hoy Uruguay, hoy Paraguay, Uruguay también, pero Paraguay es una opción para los inversores argentinos o para la gente que tiene un dinero y está pensando en un negocio afuera de Argentina. Muchísimas gracias, Ceci.